Buenos días y bienvenidos al Centro Comercial y Teocio Tres Aguas a este acto de presentación del nuevo entrenador al cual le deseamos nuestra mayor de las suertes para esta nueva temporada, de la cual anhelamos no solo repetir el éxito de las anteriores temporadas, sino que por fin consigamos el ascenso a la máxima categoría durante este año. Aprovecho para dar las gracias a todos los que habéis venido en este momento, para darme la bienvenida. La verdad que estoy con una sensación de responsabilidad importante porque es un club que está haciendo las cosas muy bien, un club modesto, pero que está haciendo las cosas muy bien en el fútbol profesional y por otra parte también muy ilusionado con una oportunidad que me da el club de poder mejorar profesionalmente y estoy convencido, además vengo con la idea de aprovechar esta oportunidad que me ha costado tanto. Yo de broma le digo a los compañeros que he estado ocho años picando para volver a segunda, pero que ha sido con pico de madera. Entonces está claro que vengo a sumar, a aprovechar esta oportunidad y a trabajar en un club que creo que hasta ahora está haciendo las cosas muy bien en el fútbol profesional. Principalmente deciros que es una persona que lleva muchos años en la profesión y particularmente pienso que ha estado sembrando mucho. La profesión no ha sido agradecida con él y por fin, como él dice muchas veces, esperemos que aquí esté su premio y se vea recompensado tantos años de estar por categorías semiprofesionales. Nosotros estamos muy ilusionados tanto con él como con su cuerpo técnico simplemente por eso, por la ilusión que nos transmite en cada conversación y en cada cosa que llevamos para adelante. Reinventándonos, que es un poco el lema que traemos durante estos últimos años y seguir con eso, con los pies en el suelo, sabiendo quiénes somos, a dónde queremos llegar y por supuesto, a dónde queremos llegar. Contando con toda nuestra afición, todos nuestros socios que son para nosotros importantísimos. Un recibimiento sensacional, estoy contentísimo. Y bueno, hoy la presentación igual, creo que la gente está por la labor y cuando vienes a un sitio así y todo lo te lo hacen fácil, te sientes bien. En este sentido, la verdad, muy contento y con muchas ganas de empezar a entrenar. Tú nunca tienes que pensar en a quién vas a poner si todavía no han empezado a trabajar. ¿Los probamos a los tres o qué? ¿Los probamos a ver si vale? Ahora tú allí, atrás, atrás. Mira, te la paso. Eso. ¡Ay! ¡Uy! Y luego la conducción con tres para el otro. ¿Vale? Tres cortitos. Una, dos, tres. ¿Tú no has visto la selección española? ¿Tiki-taka? Pues eso, hay que hacer tiki-taka. ¡Tiki-taka-tik! ¡Suscríbete al canal!